muy buenas el día de hoy les traigo modelos de puertas volumen 2 todo lo que verás en este vídeo fue hecho en mi taller cualquier duda cualquier comentario no duden en escribirme suscríbete me ayudarías muchísimo de bueno de bueno y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!